Gracias Señor Sabes que miles promesas te esperan No pienses que no Hoy se ha abierto una puerta Y debes entrar Dios está a tu favor Él lo hará No importa lo que suceda Como dijo será Resurgirá la esperanza en ti Tus sueños no los verás morir Solo creer Y mira adelante Es mucho más grande Lo que a ti llegará Vuela tan alto como águila Elévate por encima de la adversidad Desde arriba pequeño Se ve tu problema No temas, no temas Renueva tus fuerzas Vuela tan alto como águila Tan lejos como puedas llegar Desde arriba pequeño Señor se ve tu problema Tu problema no temas Solo arriesgate y creer Alguien alza sus manos y le da gracias a Dios No podrás No podrás Por más que intenten frenarte Tu vuelo a alcanzar Tú eres hijo de Dios Más que vencedor Y así te dice en Dios Solo creer Y mira adelante Y mira adelante Es mucho más grande Lo que a ti llegará Lo que a ti llegará No teme más No teme más No teme más Dios y tú Son mayoría No teme más 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 Vuela tan alto como águila Que le da amor Encima de la adversidad Desde arriba pequeño Se ve tu problema No teme más No teme más Solo arriesgate y creer No teme más Gracias por ver el video